Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano, les traigo por primera vez a un profesor de la Universidad de Oklahoma, la Universidad del Centro de Oklahoma, el doctor Guillermo Martínez Sotelo. Mucho gusto de tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación, Tina. Es un gusto estar aquí, es un honor estar aquí por primera vez. Pues de igual manera, tenemos el honor de tenerlo aquí por primera y no es la última vez, ¿verdad? Esperemos. Sí, pues usted viene de Sonora. ¿Cómo se llama la ciudad tan bonito, nombre que tiene? Un pueblo, un pueblo pequeño, Pitiquito. Pitiquito, en Sonora. En Sonora, sí, en medio del desierto de Sonora, a tres horas al noroeste de Hermosillo, la capital. Ah, mire, qué interesante. Hermosillo casi es más conocida. Sí, es la capital del estado. Ahí tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura. Ah, mire. ¿Y hace cuánto tiempo tiene aquí en Oklahoma o en los Estados Unidos? En Estados Unidos cumplí el año pasado 10 años, voy para 11 años. Terminé la universidad en el año 2006. Emigré a Tucson, Arizona, para estudiar una maestría en literatura hispanoamericana, en español, la cual terminé en el 2008. Me quedé ahí mismo en la Universidad de Arizona para hacer un doctorado en literatura, en estudios culturales latinoamericanos y apreciación de cine latinoamericano. Eso es lo que vi, lo cual le ha servido mucho a Oklahoma, porque aquí en esta universidad pues está usted presentando, está haciendo varias iniciativas, las cuales yo quisiera que nuestros televidentes sepan, por lo menos la iniciativa hispana de UCO. Por supuesto, sí. El primer año estuve trabajando, bueno, mi trabajo fue realmente aclimatarme a Oklahoma, viniendo de Arizona realmente, fue conocer Oklahoma, conocer la universidad y realmente conocer a mis colegas. En el año 2013 empezó a formarse de Latino Faculty and Staff Association primero, la Asociación Latina de Facultad y Empleados. Yo ni siquiera sabía que se estaba formando cuando llegué. Oh, mire. Conforme fui conociendo distintos colegas, me enteré, me invitaron a participar en el Spring del 2014, cuando tenía apenas, era mi segundo semestre, y ya en el otoño del 2014 empecé a trabajar con ellos primero en la asociación, en la asociación de profesores y empleados latinos de la Universidad Central de Oklahoma. Después empezamos como asociación, se empezó a pensar, ya se tenía la inquietud de qué podemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes hispanos. Claro. Siempre, la mayoría de los muchachos hispanos que llegan a la universidad, a nuestra universidad y a la mayoría de las universidades en Estados Unidos, son muchachos de primera generación. Claro. Son muchachos que tal vez no conocen el proceso universitario a fondo. Por supuesto, para eso estamos ahí, sus padres tal vez trabajen dos, tres trabajos, tal vez, y no les pueden ayudar. Por supuesto, ellos mismos, muchos de mis estudiantes trabajan un trabajo durante la semana y otro trabajo de tiempo completo durante el fin de semana, es muy difícil. Es por eso que ustedes les incitan a ellos que, aparte de los trabajos que ellos tienen en la universidad, y tal vez participen en, tal vez, eventos extracurriculares. Definitivamente, entonces, ya existía The Black Male Initiative en la universidad. Entonces, tomamos su formato, que es un formato de mentorías realmente, y lo extendimos a los estudiantes latinos. Y se creó The Hispanic Success Initiative, la iniciativa de éxito hispano. Ah, mire, qué interesante. Los que han sido realmente, y yo soy, yo participo ahí, no voy a tomar ningún crédito que no es mío, son el doctor Luis Montes, el jefe de departamento de química, la compañera Liliana Rentería, que trabaja en Outreach con Oklahoma City y con UCO, y la doctora Christy Archuleta, que es profesora del Adult Education and Safety Sciences. No todos son profesores de español. No, como somos parte de Latino Faculty and Staff, entonces, los que estamos ahí somos personas, somos Faculty and Staff de la universidad. Son bilingües, biculturales que pueden ayudar. ¿Y cuántos hay? Estamos alrededor de 25, 28 ahorita participando como mentores, y en la asociación creo que hay 45, pero en la iniciativa estamos como 25 como mentores, y algunos son profesores que no son latinos, pero están interesados en ayudar a la comunidad latina. Ok. Hablando de ayudar, ¿cómo se ayuda a un estudiante hispano? Ellos vienen, son de primera generación, tienen dos, tres trabajos. ¿Cómo los ayudan? ¿Qué tipo de mentorías hay? Entonces, lo que hemos implementado es por medio de una sociedad que se ha hecho con la doctora Melissa Pitt, que ha hecho una investigación muy amplia en la Universidad de Michigan. Ella creó un sistema que se llama IKPP, que es Integrative Knowledge Portfolio Process, que se traduciría, luz así más o menos, como proceso de portafolio de conocimiento integrado. Lo que significa o lo que hace ese portafolio es por medio de las experiencias que comparten los muchachos, es tratar de que ellos expresen, primero que compartan experiencias comunes que han tenido, en el equipo de fútbol, en el equipo de fútbol, en la banda de música, en sus propios trabajos, que compartan experiencias y que nos compartan algún problema que hayan tenido y cómo han resuelto ese problema. Ah, mire, qué interesante. Primero, demostrar que son expertos de algo. Exacto. Y después, cuando ellos nos dicen cómo resolvieron el problema, cómo resolvieron ese conflicto, les decimos, ah, mira, para cuando ellos están trabajando, vienen, esto lo hacemos en sesiones durante el semestre, reflexiones de conectar y reflexionar, las llamamos y las hacemos una vez al mes. Qué interesante. Para ser parte de ellos, de la iniciativa, tienen que aplicar, hay un proceso de aplicación. Esa era mi pregunta. ¿Qué tipo de aplicación? ¿Si hay algún costo? No, no, de hecho, solamente tienen que aplicar, tienen que responder ciertas preguntas y, de hecho, los que son aceptados dentro de la iniciativa reciben un tuition waiver. Mire, qué interesante. Que es como una pequeña, un descuento de su colegiatura anual. Y mire, ¿y cuánto más o menos? Creo, son 500 dólares del año. Algo es algo, eso ayuda, ¿verdad? Exacto, eso ayuda. Entonces, ¿quiénes son los que deciden quiénes van a entrar a esta iniciativa? Los que formamos parte de la mentoría, todos, le llamamos factores de riesgo. Sí. Que sean muchachos que tal vez tengan problemas económicos, que sean primera generación de estudiantes o que vengan de hogares no tradicionales. Que tengan una mamá o un papá o tal vez que ellos mismos sean la cabeza del hogar. Que no es raro que el estudiante sea la cabeza del hogar, lo que llamamos estudiantes no tradicionales. Mire, ¿y tiene historias ya de éxito? Estamos apenas trabajando en las historias de éxito porque la primera generación no se ha graduado. Empezamos en el 2015. Oh, recién. No, 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 es reciente porque la asociación latina empezó en el 2014. La iniciativa de éxito hispano empezó en el 2016. La primera generación dura un año completo. Cierto. El compromiso es por el año completo. Tienen que venir a las sesiones de reflexionar y conectar una vez al mes. Una vez al mes. Y después, durante el mes de trabajo, estas experiencias las comparten en triadas y cada quien comparte una experiencia, pero uno comparte, uno toma notas y la tercera persona hace preguntas. Mire, es trabajo en equipo, ¿verdad? Es trabajo en equipo. ¿Y cuántos hay ahí? Depende del presupuesto, por los tuition waivers. El primer año aceptamos 56 alumnos, creo, 55, y el segundo año aceptamos, creo, que 46 solamente aplicaron. Y solamente los aceptábamos en el otoño, en agosto. Cierto. Y el segundo año fue el 2016. Pero en la primavera del 2017 se presentó un grupo como de 15, algo así. Entonces dijimos, por supuesto que lo vamos a aceptar, porque se trata de ayudar a los alumnos. Claro, qué bueno que haya esa flexibilidad, ¿verdad? Pero les dije, muchachos, hay un semestre de trabajo que ustedes no hicieron. A trabajar se ha dicho. Entonces, hay que, y hemos estado trabajando un poquito de horas extras. Claro. Entonces, usted ha hecho una presentación hace poco en HACU. Sí, fuimos precisamente, HACU es de Hispanic American College and Universities, Hispanic Association of College and Universities, a nivel nacional. Fue en San Antonio, en octubre del año pasado. Exactamente. Sí. Y presentamos precisamente nuestro trabajo. ¿Y cuáles fueron las preguntas, inquietudes que tenía la audiencia? ¿Cómo fue que logramos, primero, cómo fue que la administración nos apoyó? Bueno, una universidad, un colega de un college pequeño en Chicago, dijo, nosotros, para ser reconocido como una HSI, que son las siglas de nosotros, pero significa Hispanic Serving Institution. Claro. Institución que sirve. Que tiene un buen porcentaje. Tienes que tener 15% de estudiantes hispanos. Ah, nosotros no lo tenemos, ustedes sí. No, nosotros no llegamos todavía a Hispanic Serving Institution. Cuando llegas a ese porcentaje, tienes acceso a cierto tipo de grants a nivel federal. Qué lindo todo esto, se nos va el tiempo. Y pues yo quiero despedirme diciéndoles felicitaciones a lo que están haciendo. Podemos volver para hacer algo para que nuestra comunidad se entere. Los felicito a todos los que están haciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y es un trabajo en proceso. La primera generación todavía no se gradúan los muchachos. Y parte del trabajo es hacer portafolios para presentar a los empleadores. Pues vamos a volver para hablar de eso, ¿sí? Y ahí los dejo con temas en TOLSA. Hasta la vista. Hasta la vista.